La madre de mi hijo se vio envuelta en un escándalo. Mató a su amante y fue a dar a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿En qué cárcel está? En ninguna. Juli me condena y me pusieron en libertad. Y por eso he venido a reclamar lo que es mío. ¿Ya regresó Trujillo? No, señora. Ni siquiera me di cuenta que ahora salió. A saber a qué hora regresará. ¿Hasta cuándo tendremos que soportarlo? Ha de ser él. Buenas noches. Qué gusto, qué sorpresa, hijo. Padre, ¿gusta un cafecito? No, Fidencio, gracias. Sí, preferiría un té. ¿Y eso por qué? Me dura un poco la garganta. ¿Me podrías preparar alguno de tus famosos té de eucalipto? Con mucho gusto, hijo. Señora, si quiere, yo se lo preparo. No, mejor acompáñame a la cocina para que aprendas a hacerlo. Ahora vengo. Cristina, sí, soy yo el padre Juan de la Cruz. Sí. No, solo quiero preguntarte si en tu casa yo dejé mi rosario. No, no te preocupes de haberlo dejado en otro lugar. Hasta luego, hija. Y que de nuevo Dios te bendiga por ese sacrificio que haces al casarte con Alonso. Es un gesto muy hermoso de tu parte hacer feliz a ese muchacho que está condenado a muerte. ¿Es la casa de la señora Vivian del Ángel? Sí, soy yo, dígame. Ay, señora, me da mucha pena, pero tengo que informarle. Vi a un joven que se llama Alonso y dijo ser su hijo. Se desmaneció en la calle y yo lo atendí mientras llegó una ambulancia. Mire, no la quiero asustar, pero cuando se lo llevaron a la Cruz Roja, iba muy mal. Como muerto. Ay, no. ¿Qué te dice? Bueno. No, joder, ya me tengo que ir a trabajar. Con eso que ya soy la mano derecha de Alfredo, pues ya no puedo ni faltar, ni llegar tarde ni nada. Yo voy a ir a recoger unos apuntes. Ay, ya tengo que empezar a prepararme para mi examen profesional. Pero antes tengo que buscar a mi asesor de tesis. Ay, suerte, chiquita. Adiós, Cris, cuídate. Adiós, se cuidan. Cierra. Nos vemos, sí. Vente. Ay, tú eres Cristina. Sí, señora. ¿Qué se le ofrece? Soy Bárbara, la mamá de Víctor Manuel. Y quiero hablar muy seriamente contigo. Quiero que dejes a mi hijo en paz. Por tu culpa no ha podido ser feliz en su matrimonio. Usted es la mamá de Víctor Manuel. Así es. Víctor Manuel es mi único hijo. Y, ¿sabes? No voy a permitir que destruya su felicidad. ¿De qué habla, señora? De la felicidad que debería tener con su esposa. Discúlpeme, pero yo no he interferido en nada que tenga que ver con su matrimonio. Bueno, eso es lo que dices. Pero no se necesita ser muy listo para saber que esa es tu intención. Si no fuera así, a ver, dime, ¿por qué te embarazaste de él? ¿Por qué le diste un hijo? Usted no sabe nada de esa historia. Conocí a Víctor Manuel y me enamoré profundamente de él. Su hijo me había prometido que nos íbamos a casar. Y yo le creí. Por eso y por el amor que sentía fue que me entregué a él. Ay, mira, no mientas. Él siempre estuvo comprometido con Tamara. Y tú te le metiste por los ojos. Bueno, él es un hombre y a nadie le dan pan que llore. Con todo respeto, me permito recordarle que esta es mi casa. Y yo no la invité a que viniera. Así que no tengo por qué soportar que me insulte. Claro. Claro, en cuanto te empecé a decir tus verdades, te pones muy digna, ¿no? Mira, la verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Mire, señora, sé que acaba de aparecer en la vida de Víctor Manuel, lo cual me da mucho gusto por él y por usted. Pero nuevamente, con todo respeto, permítame decirle que usted no es nadie para juzgarme. Usted no me conoce. Entiendo mucho que se preocupe por Víctor Manuel. Es natural, es su hijo. Pero no se preocupe más. Yo me voy a casar con otro hijo. Así que no se apure. Su hijo a mí ya no me interesa. Por acá. Allá dice el doctor, señorita. 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 Por favor. Necesito que me ayude mi hijo. Mi hijo se puso mal y lo trajeron aquí. Necesito que me diga cómo está. Sí, sí, tranquila, señora. ¿Cómo no la vamos a ayudar? Es que yo necesito saber si está bien. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Dígame. Un momento. Sí, sí, mira, aquí está la relación de las personas. Sí. A ver, de las niñas llegaron el día de hoy. ¿Cuáles son las características de sus hijos? Se llama Alonso. Alonso del Ángel. Alonso del Ángel. ¿Alonso del Ángel? Alonso del Ángel. ¿El fotógrafo? ¿Está aquí? No, 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 no. Pero yo lo conozco muy bien. ¿Quién quiere decir que estaba en la Cruz Roca? No sé, alguien que se ha piado de mí, de mi hijo. Pero no sé quién fue. ¿Lo ves, Vivian del Ángel? Nunca debiste despreciarme. Nunca debiste despreciar la ayuda que te ofrecía para aliarnos en contra de Luciana. Pobrecita de ti. Ahora vas a tener que pagar las consecuencias de tu desprecio. Vas a pagar. Ya te dije que me da mucho gusto que te vayas a casar. Porque así voy a estar segura de que no vas a volver a atentar contra el matrimonio de mi hija. Ya le dije que Víctor Manuel no me interesa. Ay, qué bueno. Y si todavía tuvieras dignidad, renunciarías a tu trabajo. ¿A mi trabajo? ¿Por qué? Para que no sigas viendo a mi hijo. Para que no vuelvas a provocarlo. Lo que yo haga o deje de hacer con mi vida es asunto mío y de nadie más. Está bien, me voy. Pero no olvides lo que te he dicho. Mantente alejada de Víctor Manuel. Si es que no quieres tener problemas. ¿Me dijo Imelda que quieres hablar conmigo? Sí, Luciana. Se trata de ese asunto que he querido decirte y que nunca hemos podido hablar. ¿De qué se trata? Luciana. Lo que te voy a decir no es fácil. Por eso te pido que me dejes terminar. Que me dejes llegar hasta el final para que yo me pueda explicar perfectamente. Andrés, me asustas. ¿Qué pasa? La madre de Víctor Manuel no está muerta. Bárbara Rivera está viva. ¿Está en casa el señor Andrés Duván? Sí. ¿Quién lo busca? Su esposa. Por Dios, Andrés. ¿De qué me estás hablando? No te entiendo. Estoy hablando... De una mentira. De una gran mentira. ¿Te mintieron? ¿Acaso te hicieron creer que tu primera esposa estaba muerta sin ser cierto? No, Luciana. Todo este tiempo yo he sabido que ella estaba viva. ¿Y dónde estaba todos estos años? ¿Qué? ¿Es que no es cierto? ¿No puede ser cierto? ¿No puedo creerlo? No. Luciana, perdón. No me toques. Primero explícame todo esto. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué me engañaste? Proteger a Víctor Manuel. Quise evitarle ese sufrimiento. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo orillarte a que separaras a una madre de su hijo? Además, ¿por qué no me lo dijiste a mí? Es que no entiendo, Andrés. Te lo juro que no entiendo. Es que... ¿Acaso estamos enfrentando otra mentira? Por desgracia, sí. Y es mi culpa. No lo dije antes porque tenía miedo de dar explicaciones dolorosas. La madre de mi hijo se vio envuelta en un escándalo. Mató a su amante y fue a dar a la cárcel. ¿A la cárcel? ¿En qué cárcel está? En ninguna. Juli me condena y me pusieron en libertad. Y por eso he venido a reclamar lo que es mío. ¿Usted es la madre de Víctor Manuel? Pues, aunque le cueste el trabajo creerlo. Soy la madre de Víctor Manuel. La primera esposa de Andrés Dubán. Bárbara nos ha estado rondando. Por eso fue a mi cuarto del hospital. Y supongo que también por eso se apareció en la casa de modas. Buscando a Víctor Manuel. Ah, por supuesto. Lo único que me mantuvo con vida todos esos años fue volver a verlo. Y volver a ver a mi hijo. ¿Víctor Manuel? Ya lo sabe. Sí, Víctor Manuel ya sabe la verdad. Le costó un poco de trabajo comprenderlo, pero... Pero ya me quiere. ¡Ya me quiere! Hasta me tiene viviendo en su casa. Realmente estoy pasmada. Dígame una cosa. Todo este tiempo que estuvo encerrada, supongo que no solo quería volver a ver a su hijo, sino que también deseaba vengarse de Andrés. ¡Acertaste! Es que Andrés se aprovechó de mí para quitarme a mi hijo. Que mi hijo nació en la cárcel. En la cárcel. Entonces cuando Andrés se presentó y me lo arrancó de los brazos, no dejó que yo lo criara. Ya ves por qué no te dije nada. Porque no quería que mi hijo supiera que él había nacido en una cárcel. Y tampoco quería que supiera que su madre es una asesina. Eso quiere decir que la rabia y el coraje que acumuló durante tanto tiempo fue lo que la hizo atentar contra Andrés. ¿Fue usted quien le disparó? Sí, yo fui. Yo intenté matar a Andrés Estubal y lo haría de nuevo. Se lo merece. ¿Por qué? ¿Por qué quiso matar a mi papá? ¿Quién es usted? ¿Quién? ¿Quién es usted? Mi nombre es Bárbara. Bárbara Rivera. Pero pues, ¿cómo? ¿Seguramente eso no te dice nada? Para que entiendas qué hago aquí, yo soy la madre de mi don Manuel. No, no, la verdadera madre de Víctor Manuel está muerta. Yo también estoy igual de sorprendida, Lisbeth, porque al igual que tú, yo también pensé que esa era la verdad. ¿Es verdad lo que dice esa señora, papá? Sí, hija. Bárbara fue mi primera esposa. La madre de Víctor Manuel. Le duela a quien le duela. Yo lo traje al mundo. Eso de hecho nadie me lo puso. Ni siquiera Andrés Duval. Explícanos qué está pasando. Tu papá quiso enterrarme en el olvido. Les dijo por años que yo había muerto. Y a ver, hasta los muertos salen de sus tumbas. No, no es cierto, no es cierto. Señora, no siga. Que no ve que está haciendo sufrir a mi hija. Pues que sufra. Que sufra como sufrí yo. Ya está grandecita. Para que sepa que su papá no es ninguna perita en dulce. Oye, su papá fue él. Muy cruel conmigo. Y está muy cruel. ¡La basta, la basta! Mira, ya llegó el momento de la verdad. Con mucho tiempo lo había deseado. Y ahora no me vas a pedir que me calles. Quiero que todos sepan la verdad. Mi verdad. ¡Mentilloso! ¡Lorenza! ¡Lorenza! Apúrate que ya llegó la señora Dominguez y quiere que tú la atiendas. Ahí voy, Alfredo. Voy, 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 voy. Apúrate, porque ya sabes que a la señora no le gusta esperar. O sea, es que también ustedes la traen siempre como chichero, ¿no? ¡Ya! ¡Ya! ¿A dónde vas? Pues te conozco y sé muy bien que después de lo que ha pasado no querrás tenerme viviendo en tu casa. Así es que me voy a mi departamento. No, 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 Andrés. Tú no te vas a ninguna parte. Te vas a quedar aquí en esta casa que es tu casa. Aquí, con tu familia, conmigo. En el lugar donde perteneces. Lucia. No te vayas, Andrés. Ni yo ni nadie podemos condenar a un padre que lucha por su hijo como lo has hecho tú por Víctor Manuel. ¿Entonces? Pues entonces regresa a esa ropa a su lugar y prepárate. Porque dentro de un rato estará la cena lista. Lisbeth y Artenio ya deben tener hambre. Luciana, mi amor. Andrés, te quiero. Te quiero. Acúrate, Cristina, que tenemos que ir a una junta. Ay, Franco, eres insoportable. Nos apresuras para todo. Ay. Cristina, si acabó tu tiempo, tu futura suegra te quiere ver. Ya, 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 ya voy. ¿Cómo me veo? Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.